Se comenzó con lo que es el tema de la señalética horizontal para posterior implementación de donde va a funcionar lo que es el sistema tarifado dentro del Cantón Girón. Hemos procedido a comenzar ya con lo que es el tema de señalética horizontal, como dice usted, las líneas azules que se han visto que estamos pintando con los obreros. Todo es en base a un proceso. Cabe recalcar que viene desde la aprobación en segundo debate de la ordenanza del sistema tarifado A ver, una vez que se implemente o que se acabe de realizar el tema de la señalética tanto horizontal como vertical, que nos va a tomar aproximadamente un lapso de dos semanas, esperemos que el clima nos ayude también por el tema de la señalética horizontal más. Posterior se tiene planificado un lapso de dos meses, dos meses para socializar con la gente, para educar a la gente, para indicarles en qué están infringiendo con los controladores y posterior a los dos meses sí se comienza ya con lo que son las sanciones. Mediados de febrero o marzo se podría decir que se va a comenzar ya con lo que es el tema de sanciones. Ahora se han considerado recomendaciones ciudadanas, algunas observaciones que se han hecho sobre el sistema. Bueno, uno de ellos era de que la socialización a lo mejor faltó con otros sectores ciudadanos. Sí, en realidad no hemos tenido mayor inconveniente. Bueno, en lo que venimos ahorita realizando ya los trabajos de pintura, se podría decir, no ha existido, se podría decir de alguna manera molestias por parte de la gente, al contrario, hemos recibido buenos comentarios. Mejor de ellos, algunos nos han felicitado porque se les hace respetar lo que, se va a respetar mucho lo que es el tema de garajes que dicen ellos que nunca se les ha respetado, tema de líneas amarillas donde no se pueden parquear, de prohibiciones de estacionamiento. Todo esto en realidad no ha habido mayor queja, se podría decir, de la gente. Aparte ya de este pintado, de esta señalización, ¿qué otros procesos más suponemos que ya se debe estar pensando en las tarjetas, costos? Justamente con el tema de costos, se está ya adquiriendo lo que va a ser las tarjetas prepago, que se les conoce, que son las mismas que se manejan en la ciudad de Cuenca. Hemos tomado un ejemplo de ahí, incluso hemos acudido a reuniones en Lemo para que ellos nos ayuden con este tema, capacitándonos en todo este tema, para las notificaciones en los vehículos, todo esto ya se va a adquirir desde el Departamento de Compras Públicas. Estos son los procesos que siguen ya posterior al tema del pintado, de la señalética, tanto horizontal como vertical. Y también, obviamente, los formularios que van a tener los controladores para las sanciones. A la ciudadanía, que nos comprendan un poquito, que nos disculpen las molestias ocasionadas, pero hemos tenido la colaboración, hemos tenido la colaboración personalmente, voy hablando con todos los comerciantes, con los frentistas que nos apoyen, y esperemos acabar ya lo más pronto para evitar este tipo de molestias de la ciudadanía.